¿Qué tal otra vez? Estoy de nuevo, soy Juan Juan Agual, hablo desde mi blog de marketing planvenfoque.es o desde mallorcaportcast.es. En este decálogo voy a hablar sobre las 10 tips, los 10 consejos para conseguir una mayor productividad. Evidentemente, aparte de haber leído a Kobe y a otros, simplemente son las 10 ideas que más me han servido a mí y que creo que te pueden servir a ti para tener una mayor productividad. Esto es ser más efectivo, tener más efectividad y ser más productivos. A veces nos gustaría, como aquello que decía Tim Ferriss, trabajar una hora y ser efectivos como el equivalente de toda una semana. Vamos con esas 10 reglas para una buena productividad. La primera es la triple F. En América le llaman triple F porque es Fast, Flexible and Focused. Rápido, flexible y enfocado. Esa es una regla de productividad magnífica. La segunda regla es a la japonesa. No midas tu tiempo en minutos, mídelo en acciones. A veces calentamos silla para no hacer efectivamente nada. ¿Cuántos puestos de trabajo están midiéndose por las horas y no por la labor efectiva de acciones enfocadas a cumplir objetivos? Pues si piensas cuáles son esos objetivos, sabrás qué acciones para llevar a cabo. Cuando solamente enfoques tu día a esas acciones, luego serás efectivo y productivo. Estarás menos horas, serás muchísimo más rendible, efectivo y eficaz. Productivo. Esto es un ladrón de tiempo. Y realmente esto nos incide mucho en el tema del multitasking. Hacer 40 cosas a la vez, por lo menos dos. Confucio dijo hace un montón de siglos, miles de años, dijo aquello de que si quieres perseguir a dos viebres, no alcanzarás ninguna. Por eso es importante dejar el multitasking y enfocarse en una cosa. A fondo. No solo tres días. Lo que haga falta para ser más productivos. ¿Os acordáis de un grupo que se llamaba, creo que era de los 80, 70, 80, que se llamaban Kiss? Bien, pues el Kiss, el beso, es lo que os tiene que ayudar a pensar cada vez que hagáis una cosa. El Kissing significa, es un acrónimo que usan también en Norteamérica, que es Keep it simple stupid. Hazlo simple. Simple. Es más productivo, más eficaz y comunica muchísimo mejor. Kiss. Dicen que es una frase de Engels, no estoy seguro, pero lo cierto es que la frase es buenísima. Vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría. Vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría. Estoy cansado de ver gente que se empieza a liar con la teoría, con tenerlo todo perfecto y lo quiere tan perfecto y tener tanta teoría que al final no arrancan los proyectos. Ponte al kilo de acción y así serás productivo en tu proyecto. Sin duda. En gestión del tiempo suelo usar el simil de la jarra que habréis visto en estos podcast o en blogs dentro del plan de enfoque.es. Pero lo cierto es que no voy a contar otra vez cómo funciona la jarra en cuanto a gestión óptima del tiempo. Pero sí que hay una regla que siempre hay que seguir que es agendar nuestro día, nuestra semana a ritmo de importantes. Solamente a ritmo de importantes. Tres, cuatro cosas al día que sean importantes. Todo lo demás es secundario. Ya sé que a veces tenemos un marrón en mente en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, y nos cuesta arrancar el día y lo vamos dejando para el final. Lo cierto es que los psicólogos dicen que es mejor el eat that frog, el comerse la rana al principio. Es un consejo que siempre doy y es que si tenemos una cosa que nos entorpece, que no nos gusta hacer, que es un marrón hablando con claro y en plata, hay que empezar al día siguiente por eso. Porque si lo solucionamos enseguida, el día luego va más liviano, muchísimo más ligero. Si no, cargamos todo el día con hay que hacer esa rana que hay que comerse a final del día y nuestra productividad te cae, te crece y somos más infelices. Hay que comerse lo primero, la rana a primera hora de la mañana y luego a correr el día con más productividad. Para ser, para mejorar en cualquier proceso, en cualquier producto o servicio o en nuestro trabajo o incluso en nuestra vida personal, hay una manera indestructible e inmejorable de hacerlo y es que cada vez que quedamos, una vez por semana, una vez al día, hay que sentarse y pensar en equipo y decir ¿cómo podemos mejorar esto? La frase es contundente, ¿cómo podemos mejorar esto? Y ahí, mayor productividad. Ciertamente el multitasking, que es una de las grandes faenas que nos ha hecho al cerebro humano, desde luego sí que hay que tener en cuenta lo que he dicho sobre el tema de enfocar, enfocar y enfocar. Ahí está el truco. Por esto esto se llama plandeenfoque.es. Pero también es verdad que hay otras maneras de conseguir ese enfoque. Por ejemplo, mira, hay una cosa que nos acierta, que cada vez que nos sentamos surgen ideas, empezamos a abrir cosas con el móvil o sin el móvil y al final de lo que se trata es de que seamos coherentes y no abramos, lo decíamos a veces entre compañeros y amigos, socios, no abramos nuevas ventanas de Windows, no abramos más, no echemos más leña al fuego, centrémonos en lo que hemos decidido hacer 3-4 cosas, no 25 porque, ya lo decía Confucio como he dicho antes, centrémonos, no abramos más ventanas de Windows, al final no hay que tener toda la pantalla llena de ventanas y no saber a cuál atender. Es básico e imprescindible. Acordaros de la frase. Bueno, si me hace tarde, tengo que hacer cosas importantes. Lo cierto es que no dejéis nunca de planificar a largo plazo, semanalmente y agendar a golpe de importantes. En eso está la base de una buena productividad y no dejéis que otros lleven vuestra agenda. Vosotros seguid vuestra agenda a golpe de importantes. Espero que estas 10 reglas del decálogo os hayan servido para algo. Hay más, seguramente, me he dejado muchas, pero estas son las que yo recuerdo, las que yo he aprendido y las que humildemente me funcionan. Espero que te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo de Conjame Wall, apuntaros en Plan de Enfoque.es o en Mallorca Podcast.es. Hasta otra y ser productivos. Hasta luego. BUZZETE NO 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 Gracias por ver el video.